Pero le aguantó, o sea, le aguantó. Sí, más o menos, que yo lo que trate nada más a lo estarle aguantando. Pero así le fuerza. ¡No, le aguantó! Bueno, miren, aquí están estos palitos. Perdón, miren, pobreza. Se va a poner una línea aquí de ustedes. ¡No destruyan la línea! ¡Ay, no! ¡Ay, que me van a escuchar! ¡No destruyan la línea! Y a través de las carretillas van a llevar, miren, voladitos a quien pase más. Y el que pierda va a tener su penitencia. El grupo que pierda. Esto lo tienen que hacer entre todos. Aquí nos va a valer esta pelota, ella la vamos a castigar. No, yo no le estoy dejando incurrer, miren. No que si pierde un grupo de una vez, todo va a ser castigado. Y si pierde el grupo, todo castigado. Ya me entendieron. Bueno, pues, vámonos. Todito, vamos a competir en este. Vamos a ver, vamos a escoger. ¿Cómo es? Vamos a escoger cuántos tienen ahí para participar ustedes. ¡Yo! ¡Y Newton! ¿Y qué haces? ¿Tres hembras ahí? ¿Y yo? No, ustedes vengan para acá. Esto no va a ser. ¿Quién va a participar ahí? Cinco y cinco vamos a hacer lo más. Se están durmiendo, pero para el azar. Aquí estamos. Vamos para acá. ¿Ustedes se ven? Aquí estamos. Sí, usted se ven, abona. ¿Para qué me aceptan ustedes? Sí, claro. ¡Renuncio a los chingones! ¡Eso! ¡Renuncio a los chingones! ¡Eso! ¡Te matamos! Ya tenemos otro para el ECB también. ¡Mira, ya quedó! ¡Mmm! ¡Mira, mira, mira! ¿Quieren que me haga del ECB? ¿Están lo todas, papá? ¡Están yendo a otro! ¡No, ya estoy en el ECB! ¡Vaya, pues! ¡Déjole, pues! ¿Quieren que me haga del ECB? ¡Sí! ¡Salud! Va a ir alguien y le va a hacer la carretilla. Le va a poner un palito en la boca, quien lo acarrelle más rápido entre todos. Lo va a ir a dejar, va a venir y se va a poner otro. Ya me entendió. Lo va a ir a dejar, lo va a venir y va a ir otro. ¿A dónde se van a hacer la carretilla? Allá lo van a dejar a la línea aquella. ¿Están de acuerdo? Van a ir en carretilla con el palito en la boca y van a regresar otra vez aquí en carretilla. Mientras no regrese el otro en carretilla no puede salir de otro. Vamos a ir y vamos a volver. Y que no es que cambie, el que va aquí haciendo eso, allá se para y el otro se viene agateando. ¿No es así? No, no. Solo vamos a ir a dejar los palitos ahí ahí y todos los vamos a regresar y ir acá. ¡Vaya, pues! ¡Vaya de aquí! ¡Toma así para vos! Yo no aguanto mi uñero, hijo. Pues ellos dos, porque allá van los paroles. Un palito no me vamos a jalar. ¿Qué voy a hacer? Todos estos, ¿ah? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya que de las patas! ¡Vaya! ¡Vaya! O Alex solo que no me vayan a lastimar así. No, 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 no. No, 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 no. Vayan ustedes. ¡Vayan ustedes! ¡Vayan ustedes! ¡Vayan, comience! ¡Vayan, comience! ¡A la cuenta de tres! Se llama vos, porque yo no estoy, porque yo no puedo ir primero. ¡A la cara! Vaya, por favor, ¡Vaya, por favor! ¡Vaya! Yo no descanso, va. ¡Vaya, por favor! ¿Pero quiénes van allá? ¿Quiénes van allá? ¿Ustedes tres hembras? Nosotros quedamos afuera. ¿Tres hembras? ¡Vivas son! ¡Vivas somos! ¡Ni modo que esta hubiéramos muerta! Saludos especiales ahí para los de El Salvador SV. No olvides suscribirse. Ahí en el canal de los gonacos chingones. Saluditos. Se les quiere mucho. ¡Viva, pues! ¡Viva, pues ya! ¡A la cuenta de tres! ¡Venga! ¿Quién lo va a tener ahí? Alguien que le ve de las otras personas. De las otras personas que le ve el palito. ¡Mire, así ve! ¡Ey! Usted lo va a llevar así como lo va a llevar Frank. ¡Ey, bicho! ¡Es que para qué me está pegando, pues! ¡Viva, pues! ¡Ey! Una de ustedes le va a cajar el palito. ¡Una de ustedes le va a cajar el palito! ¡Oh, Dios mío! ¡Apa, ahí me lo va a dar! ¡Oh, Dios mío! ¡El round número uno! ¡Ponerle el palo! ¡Acurrucate! ¡Dale! ¡Yo creo que lo habían puesto a un ladito para que se lo vayan a perder! ¡Ay, así! ¡Ay, así! ¡A la cuesta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale, pues! ¡Rápido! Vamos, Alexis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Alexis! ¡Vamos, Alexis!¡Vale, Alexis! ¡ём banquetero! ¡ológico ap Burden!!! Ustedes... ¡Vamos! ¡ ¡Vamos! ¡ ¡Ligero! ¡ ¡Ligero, ligero! ¡Palo! ¡Le�éanlo! ¡Ligero! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ligero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Otro! ¡Yay! ¡Terminalo! ¡Arregue! ¡Tiene que ser la otra Micro! ¡No! ¡Sontro coisa! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Ajortalo! ¡Acuraria! ¡istäfras! ¡Apura! ¡Una! ¡Caminá! ¡Caminá! ¡Vamos! ¡Que hacen ahí! ¡Que hacen aquí! ¡A". ¡Llegue! 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 ¿Quién le va a dar? ¡Aientos! ¡Aquí no le vale! ¡No! ¡Traigan el palo! ¡Yo le llevo el palo! ¡Vamos, Edveland! ¡Hágale! ¡Hágale! Aguante, 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 vamos, 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 que llega, vamos, vamos, vamos. Ahora vamos, uno, respire, dos, tres, ahora vamos, 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 así mismo, así mismo. Es que es muy difícil, es muy difícil. Vamos, 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 vamos. Ya pensaba que era más fácil, pero no. Como tenemos aquí, aquí tenemos, miren, a los del SB. Saludos especiales a los que miran el canal del SB. Ahí tenemos a las hermosas chicas, miren. ¡Mira! ¡Dele, Jessica, dele, que usted puede! ¡Bien dice que no puede! ¡Dele, hay así tipo alacrán! ¡Tipo escorpión, dele! ¡Tipo escorpión! ¡Dele, dele, dele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No está! No está. ¡Que está, mira! Como en tres horas regresé y otro regresé. Bueno, pero. Es que había tirado el de los siete. Sí, así debió. No quiero. ¿Ya? Es que ahí se aguarda, que lo tiran de las de las razas. ¡Los que puede, Jessica! Lo que puede, Jessica. Sí, esto es lo más difícil que halla nacido. no crean si esta cerquita entonces yo creo que hasta de noche ya no va a haber televisión gracias por haber participado gracias a los del Salvador S.B. Nereida como te sientes con eso? feliz de haber participado rendida porque no aguanto mira que hombre esto va a bajar 3 libras y va a caer modelipo 90, 60, 90 ya rebajo y esta vendura del cuerpo de verdad está bien molido yo pensé que le costaba menos a las delgaditas pero yo la verdad es que regresé como en horas igual que Jessy pero le gustó? si yo me reí bastante porque yo nunca llegué porque subía y me bajaba y subía yo ya era el ultimo si ahora no era así con las mamloquias no pues si nosotros pañadas de arena vamos eso si bueno pues creo que asi lo vamos a ir despidiendo de este convivio asi es asi que fue un gran orgullo un gran honor en serio un gran placer haber estado conviviendo aca con ustedes chicos y chicas de los guanaco chingones pues ya saben las puertas del S.B. siempre están abiertas y ahí estamos siempre y pues echenle ganas y en adelante y que Dios los acompañe siempre y les ayude y también fue un honor poder compartir con ustedes bendiciones para todos gracias gracias bueno pues este la verdad si nos divertimos mucho mas con las sorpresas aquellas que era de meter la mano y todas las cosas los panicheamos los panicheamos por un momento cosa que ni fue verdad solo es surpenso espero que les haya gustado ese reto lo que mas me gustó fue este donde yo nunca pude levantar lo que mas me gustó es que miren como va es lastima que la noche fue y no hicimos otros que yo traia a la proxima a la proxima sera ya muy pronto van a llegar alla yo se va Miguel va que si muy pronto porque van a estar invitados para algo bien rico ok y especial tambien verdad eso suena bueno va chivo entonces si esta ya no jaja de eso no ok y asi le hacemos la cordial invitacion tambien a los suscriptores a los suscriptores del S.B. que vayan y busquenlos a ellos como los guanacos chingones ahi en youtube suscribase al canal de ellos eh vaya y dese una vuelta ahi por la pagina de ellos ahi en youtube y otro contenido exacto y disculpe Wendy porque yo le puse ahi disculpe oye ok bueno vamonos bueno vamonos ahi 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 ahi